Atención, últimos 20 minutos de cocina. Chef, ahora pueden ingresar a cocinar junto a sus discípulos. Vamos ahora, si me toca limpiar todo. Dale, dale, vamos a arreglar eso. Chinita. Chinita, está bien el grosor para ti. Más delgada. Más delgada. Más delgadita. Más delgada. Jackie, esta masa, cuéntame un poquitito. ¿De dónde salió esta receta? Una receta muy preciada tuya. Sí, ahí aquí. ¿Esta receta? ¿Esta es la que le haces a tu hijo? A mis hijos. ¿De dónde la aprendiste? De mi mamá. ¿Sí? Sí. Es genial eso cuando se traspasan las recetas, ¿no? Las recetas, sí. Dale, pintamos, pintamos, pintamos todo. ¿El otro dónde está? ¿Por qué me lo sacaste? Porque no caben todos. Sí, que caben todos. ¿Por qué me hiciste? Mira, lo habían puesto... Porque se van a pegar. No se van a pegar. No sé, casi lloré hoy día. Puta madre. Un poquito eso. Mira, esto es... Ya. ¿Qué espera? Pregunta. ¿Cuántas son? Son tres, pero hay que... Ah, te hice una a ti, Alvarito. ¿Qué? Te hice una a ti. ¿En serio, mi amor? Sí, mi amor, sí. ¿Qué horno tiene 280? ¿Esto o Atel? ¿Este? Necesito la bandeja. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Voy yo. ¡Chucha! Voy, voy. ¿Se pegaron? ¿Ojo? No, casi no. Cuando viene de atrás, siempre avisa que está ahí atrás, ¿ya? Esta güey engaña, güey. Si casi me caigo, me caí. Me caí. Me caí, me caí. Y es para hacer un tiktok, un reel, pa, 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 pa. El color de donde estamos nosotros cocinando, ¿cierto? Al otro piso es el mismo. Entonces, pisé en falso. Y yo lo único que veo es el cuerpo de mi chef. Y dije, si le pongo las manos, va a salir volando. Va a salir volando. Al otro lado está la gala. La gala con las galletas, con la alfajora acá. Van a volver a la alfajora. Se van a caer el piso. Se van a caer. ¿Qué es lo que dice? Caí así. Y justo lo peor que es la cámara estaba acá. Entonces, todos los chiles va a ver mi caída ahí en el traste de la china. Pa, puh, y todo. No, maravilloso. Ok. ¿Casi te caes? No. Fue como un piquero, güeyán, a los pies de ustedes, güeyán. Se fue muy gracioso ese momento porque se cayó como de cara contra el poto de la chef. Y se... Y eso, y eso. Sí, está muy bonito. Dale. Sí, mi madre. Para eso me caí. Para eso me caí. Los frutos, la seco. Y ahí... Chiqui, chiqui. Eso. Las florcitas. Y después las florcitas. Vamos. Y después las florcitas. Ya, el chucu, chucu. El chucu, chucu. Chuchu y la florcita. Chef, discípulos. Últimos cinco minutos. ¿Está listo? ¿Ah? Ya ven. Pero... Se pasó. No, está bien, está bien, está bien. No, no está bien. No, no está bien. Chucha, madre. Sí, se pasa. La voy rellenando. Está la hueá. Ya. Se pasa, no, pero ya vamos. Ya, vamos. Vamos, vamos, vamos. De momento hay que intentar armar estas por si acaso no da para otra. Pero sí, se pasa. Sentí que no tenía que estar. O sea, que no estaba como tenía que estar. Que podías haber estado mucho mejor. Siento que es como mi fuerte. Entonces, que me salga algo mal o no tan bien me frustra. Porque yo quiero que me salga perfecto. Ya, necesito manos limpias. ¿Ya? Y emparejar esto. Emparejarlo. Se pasa la paleta por fuera. Emparejarlo. Así. ¿Así va? Se aplasta y se pasa la paleta por fuera. Como que se derretía un poco. Pero, pero bueno. Montaron, montaron. No la puedo sacar. Estaba como súper poco tiempo como para poder desmontar. Y yo nunca había desmontado una tarta. Hoy día estamos solamente haciendo psicología de guerra. Nada más. Chepe en el mismo lugar. Si tú pusiste ahí, yo quiero que ponga en el mismo lugar. Yo cambiamos todo. Al mismo lugar. Equipos, presten mucha atención. Queda el último minuto de competencia. Último minuto. Ya, bueno. La idea era parado, pero ya no se pudo. Déjalo ir nomás. Déjalo ir nomás. No, déjalo ir. No, déjalo ir. No, 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 no. Bien, chiquillo. Bien, 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 bien. Chef, discípulos. Han llegado los últimos 10 segundos. 10. Cuidado. 9. 8. 7. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Vamos. 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 Pero nos quemaron las galletas. No te echas el agua. Me da mucha lata, sí. No quiero que nadie más se vaya. No me quiero ir yo. Entonces, obviamente, estoy como tensa. Sin importar los resultados, me doy cuenta que mi equipo va mejorando siempre. Así que voy a dejar que descansen y yo voy a limpiar. Les presento las Thick Wipes. Me gustan porque son súper prácticas de usar. Usalas para todo. Máxima higiene con un mínimo esfuerzo. 5. Poderosa es la limpieza, imbatible en el cuidado. Fuerte el aplauso para el equipo azul y el equipo verde que trabajaron intensamente en estos duelos de eliminación. Y ahora llegó el momento de la verdad. Vamos a ver cuál de los dos equipos logra conquistar el exigente paladar de Sergi. Me encanta la prueba esta, me encanta el queso. Yo sé que tú lo disfrutas muchísimo. Ya salimos. Cuéntame, ¿hay algún duelo en particular con el que te gustaría comenzar? Vamos a jugar con los locales. Vamos a empezar con el queso chaco. Perfecto, y vamos en orden también entonces. Por favor, los duelistas, o que le van de manera individual, que pasen a presentar sus platos con queso chaco. No te vas a quemar con eso, no es necesario. No te vas a quemar con eso. Es un personaje que tengo hoy en día. Porque me tengo que partizar solo. Camilo entonces por el equipo verde y ya que por el equipo azul. Por favor, con confianza pasen a presentar sus platos. Ya te vi, te vi irte así en las dudas. Directamente. Adelante. Cuéntame, Joaquín, ¿qué me traes? Una empanada con camarón con queso y el pebre. Esta más es especial, ¿no? No es como las típicas masas de... Así me lo enseñó mi mamá. ¿Ah, sí? Sí, sí, igual. ¡Hala, qué bueno! O sea, ¿es receta familiar? Sí. Oye, qué bien, ¿no? Sergi cuando probó mi empanada, igual estaba nerviosa por naturaleza, pero igual yo estaba muy confiada en mis manos. Me tengo harta fe. ¿Y cómo la aprendiste? ¿La aprendiste de pequeña? ¿Lo hacíais juntas? Ella hacía para vender. ¿Hacía para vender? Claro. Entonces yo la veía como lo hacía. ¿Y la acompañabas? Sí. ¿La acompañabais a vender? ¿Ibais a vender empanadas? Sí. ¡Hala! Ya después practiqué con mis hijos. ¡Guau! Eso es rico, que se caiga el quesito. Va, te lo voy a decir muy claro, está de la hostia. Yo no sé si luego lo van a poner o no, pero está de la hostia, está buenísima. Muchas gracias. De verdad, la masa es alucinante. No, no, te digo muy en serio. Una de las diferencias de las masas de empanada es cuando comes masa o comes relleno. Y en tu caso, la masa y el relleno equilibran con tal perfección que de verdad, o sea, te podrías comer tres, cuatro, podrías comer sin parar. Realmente la masa de tu mamá es algo muy serio. De verdad, te felicito. ¡Hala! ¡No! ¡Hala!